¡Suscríbete! 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 Que linda eres Siempre pago a la tarima Mira, compartí con él Mira con el nene Ay, Bombón Que linda eres Ay, Bombón Oye, mira que linda tú eres Ay, Bombón Que linda eres Ella goza la ropa, mira Ella goza con tus quereres Ay, Bombón Que linda eres Goza, Bombón Goza, goza que no eres Ay, Bombón Que linda eres Oye, Bombón Que linda tú eres Ay, Bombón Que linda eres Ay, Bombón Que linda eres Que linda eres Que linda eres Que linda eres ¡Oh, oh, oh! ¡Qué linda eres! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh!